¿Cómo reacciona el público cuando lo que tú estás haciendo lo haces desde un paisaje disruptivo, no habitual? Sobre todo en ti, que no es habitual que te vean ahí. Busca un paisaje llamativo, disruptivo, rompedor, porque aquí también entra la rotura de patrón. Y verás lo que sucede. Eso a la gente le encanta. Por eso cuando vemos a Sting cantando con alguien que está interpretando canciones en la calle, pues nos llama muchísimo la atención porque está dentro de un contexto disruptivo.